Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y así de seguro van a obtener la información reciente de Bolivia. Vamos con estas noticias importantes. Hija de Janine Añez denuncia que los informes médicos ocultan el verdadero estado de salud de su mamá. Ella está muy débil. Hay veces en la que se la tiene que sujetar para que se le levante y se mueva y el lugar donde está no le ayuda mucho porque no recibe ni la luz del sol, lamentó Carolina Rivera. Antes de continuar con esta información, quiero que sepan que noticias al día está con el pueblo boliviano. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vámonos en viaje con esta noticia. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Janine Añez, denunció las injusticias que viene sufriendo su madre, quien está acusada por una serie de delitos, entre ellos el supuesto sedición y conspiración. La joven afirmó que el estado de salud de la expandataria es de cuidado, pero los médicos que la atienden ocultan el verdadero diagnóstico para que ella permanezca detenida en la cárcel de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Su presión es inestable porque es hiperintensa y por eso hay días en que su presión está alta y otros muy baja. A ella está muy débil, hay veces en que se la tiene que ayudar para que se levante y se mueva, aunque el lugar donde está no le ayuda mucho porque no recibe ni la luz del sol. Lamentó Carolina en una entrevista en el programa. Rivera reconoció que hay un médico que permanece fuera de la celda de su madre para atenderla cuando se requiera. Pero lamentó que manipulen la historia clínica para no hacer conocer el verdadero estado de salud de la exmandataria, argumentando que le podría servir de prueba para lograr defenderse en libertad. Su celda es un cuarto improvisado de 2 por 2 metros y afuera en otro cuarto único está el médico general que la atiende, pero no registra en su informe la crisis hipertensiva que sufre Añez. Ellos ocultan el verdadero estado de salud porque régimen penitenciario tampoco lo autoriza y están atentando contra la vida de una mujer indefensa. Así fue como acotó. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban. Recuerden que de seguro van a tener información muy importante. No olviden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de las redes sociales es muy importante para que esta información llegue a muchos más países, a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, advierte contradicciones en esta respuesta al requerimiento fiscal y observa que ahora se esté desconociendo un documento que sí se habría emitido en noviembre del año 2019. En todo caso, el opositor asegura de que esta respuesta al requerimiento fiscal lo único que buscaría sería el eventual retorno al poder del expresidente Evo Morales Ayma. No, el fondo es inestabilidad. El fondo de todo esto es inestabilizar a la democracia, perjudicar además todo un proceso democrático en el que somos resultado prácticamente de ese proceso y el fondo de todo esto es que Evo Morales vuelva al poder. Ese es el fondo de todo. Ellos pretenden que Evo Morales vuelva al poder de Isofacto también. Quiere decir que se van a dar un autogolpe. Lo van a terminar sacando al señor Alza Catacora y eso va a generar inestabilidad en este país. El más, pretende volver al poder a Evo Morales porque no tiene otra forma de poder volver. Y esa obviamente es la oscura intención del gobierno. Primero que hay una resolución del Tribunal Constitucional que avala la sucesión. Por lo tanto, un informe no podría hacer desaparecer el valor que tiene precisamente la resolución 070, si no me equivoco, del tribunal que avala la sucesión constitucional. Además que hay leyes pues que ya han definido prácticamente que la señora Yanine Añez constitucionalmente era presidente. Hay una ley de prórroga de mandato de autoridades electas que también avala la propia... Esa es la respuesta de la bancada de Creemos de Luis Fernando Camacho. ¿Qué dice la bancada también opositora de Comunidad Ciudadana? La senadora por Cochabamba, Andrea Barrientos, también ha salido al paso para remeter contra el Tribunal Constitucional señalando de que no es posible que ahora intenten desdecirse respecto al documento emitido en noviembre del año 2019. La senadora recuerda además que la Asamblea Legislativa Plurinacional como otro órgano del Estado reconoció la sucesión constitucional de Yanine Añez y por tanto asegura de que lo que corresponde en cuanto a cualquier procesamiento de la expresidenta es un juicio de responsabilidades. El Tribunal Constitucional primero que no tiene, no tiene sentido lo que está haciendo. Ellas han sacado un comunicado clarísimo explicando a qué se estaban refiriendo para avalar la sucesión constitucional. Hoy, más de dos años después, la Fiscalía le hace un requerimiento y dice no, nosotros no hemos hecho nada. El Tribunal Constitucional es servir al movimiento al socialismo. El Tribunal Constitucional además tiene... ¿Cómo puedes tomar en serio un Tribunal Constitucional que saca sentencias firmadas y luego las esconde? A nosotros nos parece terrible que hoy el Tribunal más esté prestando a este juego. De todas formas, vamos a agotar todos los procedimientos internos para buscar justicia para el pueblo boliviano. La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha reconocido la constitucionalidad y además la sucesión de Yanine Áñez. Por lo tanto, a ella le corresponde no un juicio en la vía ordinaria, sino un juicio de responsabilidades. Hoy, de hecho, Yanine Áñez es una presa política y lo que le está pasando a Yanine Áñez es una aberración total para el sistema de justicia boliviano. Hay muchas contradicciones, ¿no? Es el mismo movimiento al socialismo que ha iniciado el juicio de responsabilidades a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Después dicen que no. Primero tendrían que ponerse de acuerdo. Lo que están tratando de hacer es vulnerar los procesos que tiene el Estado, quitarle el poder que tiene a la Asamblea Legislativa. Pero el movimiento al socialismo habla también respecto a esta respuesta al requerimiento fiscal emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional. El senador del MAS por el departamento de Pando, Luis Adolfo Flores, también se ha referido a este tema y ha dicho que, en todo caso, si la sucesión no tuvo el aval del Tribunal Constitucional, lo que correspondería en cuanto a los procesamientos de Yanine Áñez, no serían juicios de responsabilidades, sino procesos ordinarios. El Estado del Tribunal Constitucional es que no ha emitido ninguna resolución, porque la resolución son las autos, son las sentencias y las declaraciones constitucionales, y el comunicado no es parte de esas resoluciones constitucionales. Por lo tanto, entiendo también que el Tribunal Constitucional ha manifestado que ese comunicado ilegal fuera de los procedimientos constitucionales no era vinculante, aunque considero personalmente que no era coherente para esa institución hacer ni siquiera comunicado. El juicio de responsabilidades debiera ser para un gobierno constitucional. La nueva ley de responsabilidades y la constitución política del Estado lleva adelante el juicio de responsabilidades. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.